El virus T. Phobos es un agente patógeno derivado del virus T. A diferencia de otros agentes virales, este reacciona por medio del miedo en los anfitriones infectados, proporcionándoles mutaciones grotescas y aterradoras. Cada uno de ellos poseen ciertas características y cualidades dotándolos de fuerza, tamaño y poderío dependiendo de los genes de la víctima. En este video les he traído este top de los enemigos más poderosos con el virus T. Phobos. Así que comenzamos. Los afligidos son seres humanos infectados con el virus T. Phobos que fueron sometidos a horribles métodos de tortura. Como resultado, el virus los volvió totalmente locos y extremadamente violentos. Los efectos del virus se hacen notar bastante. Su piel está completamente ensangrentada de color rojo-anaranjado y algunas partes de su cuerpo presentan serias contusiones, principalmente en la cabeza y los brazos. Sus métodos de ataque varían. Puede atacar con manotazos o mordiscos. Incluso algunos están armados con armas pequeñas como cuchillos y llaves inglesas con las que infligirán bastante daño. Acechan en las sombras de la prisión abandonada, perdiendo todo sentido de la razón y atacando a lo que sea que se les ponga enfrente. Persiguen y amenazan a Claire y a Moira a cada paso que dan. Los podridos son cadáveres de los afligidos que debido a las propiedades del virus T dentro del T. Phobos revivieron como criaturas carnívoras altamente agresivas. A los podridos se les han expuesto parcialmente los huesos y la carne podrida. A pesar de que parecen estar a punto de desmoronarse, suponen un gran peligro para cualquiera que se encuentre con estos monstruos, debido a que sus cuerpos han sufrido un gran deterioro, son bastante lentos. Sus métodos de ataque pasan de simples manotazos a poderosos mordiscos y pueden volverse enormemente problemáticos cuando se agrupan. El Glasp es una criatura surgida de forma natural en la isla tras verse expuesta al virus T. Phobos. Su cuerpo secreta un gas que altera la visión de cualquier animal a su alrededor, lo que el Glasp aprovecha para acercarse sin ser visto y atacar por sorpresa. Sus robustas patas le permiten agarrarse a su presa y atenazarla. Es un tipo de espécimen insectoide bulboso y viscoso con alas. Los sentidos especiales de Natalia Corda le permiten a Barry Burton encontrarlo para atacarlo. Lo recomendable contra esta criatura es utilizar bombas de humo o de trampa. En el caso de no disponer de bombas, lo mejor es usar una escopeta, ya que la dispersión de sus disparos abarca una zona bastante amplia, permitiendo atacar al Glasp con facilidad. El Iron Head es un humano de gran tamaño que también fue víctima de los crueles experimentos de Alex Wesker en la isla. Presenta el mismo color rojo anaranjado que los afligidos, tiene varios artefactos metálicos pegados a su cuerpo y va armado con un gigantesco mazo. Su característica que lo define es la gran máscara metálica que parece estar pegada a su cara. Su ataque con su mazo es muy peligroso, ya que te dejará sangrando y solo puedes quitar ese estado usando un torniquete, mientras tanto el sangrado te sacará vida. A veces puedes sorprender a su enemigo echándose a correr tras él por un momento. Su diseño es parecido al enemigo popular de la saga Silent Hill llamado Pyramid Head. Los Vulcan Blubbers son uno de los enemigos más grandes con el T-Phobos. El nombre de Vulcan viene debido al uso de fuego y el de Blubber grasa de ballena debido a su aspecto obeso. Este enemigo es una criatura significativamente más grande, mucho más fuerte y resistente que un afligido común. Su cabeza parece estar envuelta en vendas y en una jaula de hierro. Las razones de esto son desconocidas. Lleva una gran urna que contiene una sustancia explosiva que puede encender utilizando su antorcha convirtiéndolos en morteros improvisados. Parecen mostrar mayor intelecto que otros afligidos, ya que aparenta burlarse del jugador. Los morteros pueden infligir graves daños e incendiar al jugador rápidamente. Tienen un gran radio explosivo por lo que se aconseja huir lejos de las bolas de fuego en lugar de solo esquivarlas. El Vulcan también perseguirá a nuestros protagonistas y tratará de aplastarlos con el caldero. Son inmunes a los ataques de sigilo y no se recomiendan los ataques cuerpo a cuerpo en ellos. Pedro Fernández era un compañero de Clerc y miembro de TerraSafe, el cual fue víctima de la infección del T-Phobos por medio de su trazalete. Debido al miedo y la mutación, este se transformó en una repugnante bestia desfigurada y enloquecida. Aún armado con el taladro y escupiendo sangre por la boca y los ojos, el mutado Pedro comenzó a embestir a Moira y Claire, gritando todavía todos vamos a morir, mientras intentaba perforar a sus compañeras. Neil Fisher las rescató y el trío escapó del lugar antes de que el mutado Pedro, ahora reunido con sus compañeros afligidos, los liquidara. Seis meses más tarde, tras arrojar el helicóptero destrozado al vacío, Barry y Natalia fueron testigos de cómo un mutado y desquiciado Pedro destrozaba la pared con el taladro, siendo ahora capaz de murmurar la palabra duele. Finalmente, Barry necesitó el taladro industrial, por lo que liquidó a Pedro disparándole a sus múltiples ojos mutados, liberándolo de su sufrimiento. Alex Wesker, desde su nacimiento, formó parte de un grupo de seres superdotados bajo la tutela de Oswald Spencer, con el nombre del proyecto Wesker. Desde un inicio, tuvo cercanía con el cofundador de la compañía, trabajando juntos con el objetivo de crear el virus de la inmortalidad. Después de la muerte de Spencer, Alex siguió con sus experimentos en la isla rusa Sunshetsbovani. Allí experimentó con toda clase de seres humanos hasta animales. Tenía el propósito de crear, al igual que Albert, un mundo con seres evolucionados siendo esta la reina. En finales instancias, ella se inocula el virus Phobos con variaciones de otros agentes virales mutando de manera horrible, sintiéndose decepcionada por su transformación, ya que no era lo que esperaba. Al final es confrontada por nuestros héroes siendo aniquilada por Claire Redfield. Dark Natalia es un personaje aparecido en la mente de Natalia Corda, ayudándola a encontrar a su asita Lori. Durante la búsqueda, Dark Natalia le ayuda guiándola por el camino y advirtiéndole de los enemigos que se encuentran por todo el camino. Esta trata de convencerla de que desista para encontrar a su juguete. Al final del camino, la antagonista le revela que todo era una trampa planeada por ella para tomar el control de su cuerpo, desvaneciéndose los dos, dejando a Natalia cerca de la lancha donde Barry Burton llega a la isla. En escenas alternativas se ve como este ser demuestra poseer un potente poder mental, aniquilando la poderosa mutación de Alex Huesker en cuestión de segundos. A pesar de no ser una escena canónica, en la escena verdadera se nos muestra a una Natalia tranquila leyendo en su cuarto, dos años después de los eventos ocurridos en la isla. Sin embargo, al final, se revela en limitadas instancias una leve sonrisa en la cual se cree que la mente de Alex Huesker renació en el cuerpo de Natalia, llevándose a cabo el experimento final con éxito. Y bueno amigos, esto ha sido todo. Para ti, ¿cuáles fueron los enemigos más complicados? Si el video te gustó dale like y suscríbete. Nos vemos en el próximo video.